Rodel Angelito Rodel Angelito Rodel Angelito Baja ya que me voy a enamorar Que me voy a enamorar Rock 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 Rodel Angelito Rock 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 ... Rodel Angelito Baja pronto para allá gozar Baja pronto para allá gozar Soy feliz, angelito, soy feliz, angelito Roto el angelito a bailar, a cantar y a gozar Roto el angelito baja a mí que ya me voy a enamorar Que ya me voy a enamorar Roto el angelito baja pronto para enamorar 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 Baja pronto para enamorar